Estas escuchando a Gonzamix, Electrocumbia Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa a todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar y lo que tengo, compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Le diga a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje venirte a mi casa Tengo un hijo de correr, aunque si le das un viderón no llora, no llora Y a mi libre es una canción de todos, vamos a cantar ahora ¡Suscríbete al canal! Gonzamix, Electrocumbia Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila